Es una productora de álcool en la China y en la Venezuela, en el centro de Venezuela. De cana, los productos que tiran el álcool. Los álcooles puros. En Brasil tiene etanol, que es tirante de cana. Los álcooles para los álcooles. ¿La batería prima? Sí. 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 No tengo que atravesar cuando estamos en el marco. No, estamos en Santa Anita. Atravessamos la ponte encima de Maracaibo. Porque ahora estamos circulando hasta el centro de la ciudad. No. Llegamos y quedaron en el terminal central. Almozar y volar para Maracay. que el plato, no me mueve. Pero me dijeron, sí. Bueno, frío, frío, frío. Sí, sí. 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 Sí.